¡Hola! Sé que este vídeo no llega tarde, porque nunca lo prometí, pero me lo habéis pedido un montón. Aún así sé que me vais a perdonar que lo traiga ahora y no hace unas semanas, y sé que lo vais a hacer porque soy hermoso. ¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy el Sensei, ¿tú no quieres ver la katana? Bienvenidos a mi canal, la katana del Sensei. Párate a pensar un momento en esa frase que acabo de decir. Sácale significado. Hoy te traigo un análisis de personaje de un personaje de los que más me habéis pedido de todo el canal. A ver qué cojones me pedís después que esto. Porque ya, o sea, era lo fácil, ¿no? Todo el mundo aquí, venga, dame a no sé quién, pero a ver. Y cuando te lo traigan, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? Pues venga, ponme. Hoy te traigo el análisis de personaje de Boa Hancock. Bien, estamos a pedo de mendigo de llegar a los 12.000 en YouTube. Y ya somos 600 en el verdecito. Directo de lunes a viernes. Vente, que te va a gustar. Así que muchísimas gracias a todos. Pues me puedes seguir en las redes sociales, que saldrán por aquí arriba. Voy a ver si los cambio, porque Twitter ya no es Twitter, el logo es otra cosa. Entonces, tengo que ponerme a innovar unas cuantas cosillas. Ya las traeré, os prometo que lo intentaré. Me pondré a ello progresivamente. Como con los LEDs de la habitación. Que... Vale. Bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección análisis de personaje. Por si acaso el nombre no te resulta lo suficientemente gráfico. Esta es una sección en la que analizo un personaje desde mi punto de vista. No desde el tuyo. Desde mi punto de vista, y hablo de las cosas que me gustan del personaje, o que yo creo que se deberían potenciar, o que no se hablan lo suficiente, o que no se reseñan lo suficiente. Que a ti te puede parecer otra cosa, me parece de putísima madre, pero es... O sea, el canal... Es mío. La opinión es mía, porque no puedo hacer un vídeo sobre tu opinión, porque si hago un vídeo de tu opinión, otro me lo pedirá también. Entonces, tendría que hacer muchos vídeos de muchas opiniones. Ninguna sería la mía, y entonces esto sería un foro en el que poder entrar a escribir tu opinión. Que están para eso. Pero bueno, que con esto que quiero decir, que no te enfades, que es mi opinión, y ya está. No es la verdad absoluta, ni te estoy diciendo que tengas que pensar así, ni mucho más lejos. Estoy dando mi punto de vista sobre un personaje, y en esta ocasión toca la puta emperatriz pirata, Boa Hancock. Aquí hay de todo. Aquí hay gente que le encanta Boa, hay gente que le encanta Boa a niveles extremos de estar completamente ciego con las cosas que están mal con Boa. Porque existen. Y también hay gente a la que no le gusta nada Boa, hay gente que odia a Boa, hay gente que nunca le llamó la atención Boa, y hay gente que está en este vídeo para que yo diga que Boa tiene las tetas muy gordas. Ya te puedes marchar, ya lo he dicho. Esto es un análisis de personaje. Bien, dejando esto claro voy a intentar que en este análisis no vayamos a hacer un resumen general de la historia de Boa. Todo el mundo sabe más o menos cómo es la historia de Boa, pero la voy a reducir lo máximo posible. Boa es una chica nacida y criada en Amazon Lily que acaba siendo esclava de los tenryubitos y acaba escapando gracias a Fisher Tiger. Después vuelve a Amazon Lily y se vuelve la reina de las amazonas que viven en Amazon Lily y por tanto es coronada como emperatriz pirata. Este es un título que se da a la líder del grupo de las amazonas que viven en Amazon Lily. No es nada a nivel mundial, no es que sea una emperatriz como un yonko que son emperadores y si eres mujer eres una emperatriz. O sea, nada que ver con esto. Y ese sería el reducto más absoluto que se puede hacer sobre la historia de Boa Hancock hasta este momento. Pero no quiero reducirlo hasta tal punto porque en la propia miniatura ves que estoy diciendo que Boa está infravalorada al absurdo. Es decir, está infravalorada en la reducción total de lo que es su personaje hasta llevarlo al absurdo. Por tanto, no quiero hacer lo mismo con su historia. Boa tiene dos hermanas más, se las llama las hermanas Gorgona, acaban siendo apresadas por los tenryubito. Y ella cuenta de su pasado cuando habla con Luffy que los hombres que la tenían como esclava hicieron con ellas cosas inenarrables. Es decir, se puede deducir, dada la belleza y el atractivo físico que siempre ha tenido Boa, que al ser esclava se haya realizado bastantes abusos con ella a nivel físico y a nivel sexual. Segurísimo, porque los tenryubitos no tienen moral, ni tienen filtro, ni tienen límite, ni tienen criterio. Solo tienen esclavos que son herramientas y si esa herramienta está fuerte para cargar troncos, a cargar troncos. Si esta herramienta está fuerte para ponérmela a mí más fuerte, pues que me la ponga más fuerte. Que es lo que pensarán o habrían pensado seguramente con Boa por las cosas que Boa nos está diciendo. Ahora, este punto en concreto forja la personalidad de Hancock de ahí en adelante a niveles bestiales. ¿Y qué quiero decir con a niveles bestiales? Boa viene de ser una esclava y pasa a ser la gobernante de su tribu y de su pueblo, de la gente que está con ella. No puede revelar debilidad porque es una líder. No puede flaquear, no puede sentirse débil ni explotarlo delante de la gente que está con ella porque tiene que mantener un puesto no solo de liderazgo a nivel jerárquico, sino a nivel moral. Si ella está apática, derrotada, angustiada, débil, su pueblo sufre esas consecuencias porque ven que la persona en quien confían y que es quien puede protegerlas y quien puede llevarlas a donde quieran ir no están las mejores capacidades físicas. Entonces ahí empieza la duda, empiezan los problemas y empieza a haber caos absoluto en cuanto a un régimen se refiere. Si un líder es débil, sus súbditos son impredecibles. Pero no quiero enrollar mucho por aquí de momento. Quiero volver a Boa siendo esclava. Una mujer que no solo cuidaba de sus dos hermanas, sino que encima estaba sufriendo abusos por parte de una autoridad, pero abusos de cualquier tipo, se sobreentiende. Acaba teniendo la libertad en la palma de su mano y se marcha, forjando desde ese momento una negación absoluta y un profundo rechazo constante a cualquier hombre. De hecho, no es solo que forje un rechazo constante a cualquier hombre, sino que Boa, con el pasar del tiempo y gracias a su belleza y gracias a la habilidad de su akuma no mi, se considera superior de cualquier ser, ya sea hombre, mujer, joven o viejo, lo que sea. Ella es mejor porque es más guapa. Sabe que todo lo puede conseguir simplemente por ser hermosa, porque le permitirán esto, le darán aquello, le concederán tal cosa, simplemente por su rostro, por su expresión de gratitud y por ser muy cute, muy kawaii, muy lo que quieras. Pero es que sabe que si eso no lo consigue, te puede pegar tremendo femurazo en la puta cara y se lo vas a acabar dando. Pero bueno, eso ya es a otro nivel. El punto es que Boa llega, vuelve a Amazon Lily, se convierte en la gobernante de las piratas Kuya y tiene fama de ser muy retraída, muy hermética y muy fría, incluso con su propio pueblo. Incluso llegando a decir, no importa si destruyo la isla porque me lo van a perdonar porque soy hermosa. Está tan acostumbrada que todo el mundo le diga lo guapa que es, cuánto la quieren, cuánto la admiran, cuánto la respetan, que se ha forjado una imagen en torno a eso que nadie puede romper, ni siquiera ella misma. Esto se ve cuando tiene que reforzar esta imagen a niveles insospechados, llevándolo al extremo ella intentando no mirarte a la cara cuando habla contigo porque no lo mereces, porque no mereces estar mirándola a ella siendo tan hermosa directamente. Por eso el gesto que hace así y echa la cabeza para atrás, aparte de para que tú le veas las tremendas mameyongas que le salen por... Pues para que en el gesto te indica, que te digo yo, Oda, podría hacer así, podría girar la cara, pero bueno, dirías que le estás viendo medio perfil o podría ponerse un abarico delante o lo que quiera, pero tiene que echarse para atrás, casualmente, pues para, ya sabes, Japón, ¿no? Pero es lo que hay. Pero el gesto que hace Boa es de, eres tan insignificante para mí y yo soy tan perfecta que no mereces estar contemplando esto, hijo puta. También tenemos el momentito ese de cuando cruza la foca bebé y le pega una ostión. Ella tiene que demostrar que es impasible, inflanqueable, no tiene debilidades, no va a volver a ser una esclava, no va a volver a ser sometida por nadie, ni siquiera por ella misma y sus propios sentimientos. Es una foca bebé, es muy cute, es muy mona, da igual, no puedes ponerte en mi camino porque yo soy Boa Hancock, la emperatriz pirata y la gobernante de las piratas cuya. Ojo, a mí tampoco me gustó que le pegara una patada a la foquita, me cagué en sus putos muertos también, pero cuando evoluciona un poquito más el personaje y empiezas a verlo con el prisma general que tiene el personaje, entiendes que lo hace por un motivo concreto y es no mostrar ningún tipo de debilidad y por consiguiente mostrarse siempre que puede superior a todos los demás, incluso a sus propios súbditos, las cuya. Claro, esto se rompe cuando conoce a Luffy, la primera persona que no muestra interés en ella y es el desencadenante de todo lo que viene después con Boa, porque no es que se encaprichara con Luffy por ah, es que este tío no me hace caso, entonces me lo tengo que ligar porque no me hace caso. No es solo eso, es un cúmulo de distintas situaciones. El poder de Boa no hace efecto en Luffy, lo cual le hace ver a ella que Luffy es lo suficientemente fuerte porque su poder no afecta a todo el mundo, hay gente lo suficientemente fuerte al que no le afecta y además no es el típico hombre cegado por la pasión, por los sentimientos más primales y por la codicia sexual que despierta en todas las demás personas. Luffy no es así y eso ella no solo lo sabe, sino que le interesa mucho al verlo. Se incrementa más cuando consigue intercambiar 4 o 5 palabras con Luffy, ella se muestra con su arma de seducción más poderosa que es la completa y absoluta desnudez y en Luffy no produce ningún tipo de efecto. Entonces eso ya a ella le choca un poco, porque si soy tan perfecta, tan inquebrantable, tan insuperable por todos los demás, esta persona no se doblega ante mí. Abre la puerta para que ella empiece a conocer un poco más a Luffy, pero no se enamora de Luffy por esto, se enamora de Luffy por lo que vive después con él. Luffy demuestra que él detesta la esclavitud también, que para él ella es alguien normal como otra persona más y que merece ser tratado como cualquiera. Cuando Luffy demuestra la compasión que tiene para con el pueblo de Boa, cuando pelea contra las hermanas Gorgona, rompe por completo la última barrera de Boa dándose cuenta de que esa persona está borrando de la faz de la tierra todo el concepto que ella tenía de los hombres. No era un baboso, no era un acosador, no era un cerdo, no estaba ahí simplemente por las mujeres, no buscaba someterlas, no quería imponerse, no quería esclavizarlas. Era un alma libre que simplemente quería que todo el mundo estuviera bien y para Boa eso en un hombre era inconcebible. De hecho el único amigo que tienen las cuyas fuera de Luffy en ese momento es Riley y posiblemente Riley también haya sido un poquito marranete porque no es al punto ingenuo como es Luffy. Por lo cual, aunque con él se lleve bien, no llega a tener todas esas cualidades de ingenuidad y de bondad que tiene Luffy que lo hacen tan especial a ojos de Boa Hanko. Porque al final lo que está viendo es a un hombre que sigue teniendo el espíritu inocente de un niño. Y eso es lo que enamora a Boa al punto de que decide ayudarle a todo. Se lo lleva a Impel Down, se juega su puesto de Shichibukai por ella. Entendamos que ella está siendo Shichibukai. Aceptó el puesto de la Shichibukai para que Amazon Lily fuera un territorio vetado para cualquier persona que no fueran ellas. El gobierno mundial y la marina no podían ir a Amazon Lily porque era el acuerdo que había con Boa Hanko. Recordemos que todos los Shichibukais tienen un acuerdo particular con el gobierno mundial. Jinbe se hizo Shichibukai a cambio de que protegiera la isla Gyojin para que los demás piratas del mundo no fueran allí a intentar acertar. Sí, era territorio de Barba Blanca pero era una zona legal para ser Gyojin vivir y que nadie pudiera ir allí a apresarte o escravizarte. Pues el acuerdo que tuvo Boa fue proteger este sitio, Amazon Lily. Después vemos cómo llega Marineford, cumple con sus obligaciones como Shichibukai para mantener ese puesto pero dice claramente y de una forma muy astuta yo no voy a incumplir mi papel de pelear contra los piratas de Barba Blanca pero nadie me ha dicho que tenga que pelear contra Luffy sombrero de paja o que no pueda pegarle una puta patada en la cara a cualquier marine. Así que es lo que voy a hacer porque se me ponen los huevos porque soy hermosa, de nuevo. Pero insisto, es más allá que eso, es un voy a hacerlo porque nadie puede impedirme que lo haga porque soy verdaderamente libre para lograrlo ahora que ha abolido la esclavitud que estaba reprimiéndome. Después vemos cierta evolución con el salto temporal de ella, ya no está completamente ajena a todo lo demás se preocupa más por su pueblo, por su gente, por su tribu al punto de que cuando la marina va a atacar a la abolición de los Shichibukais, Amazon Lily Boa dice que no le importa que vengan, que ella va a defender a su gente porque se están olvidando de que es una Shichibukai por algo. Y me parece que es algo que en general pasa bastante con el fandom. Se tiende a menospreciar a Boa Hancock creyendo que no es lo suficientemente fuerte. La gente cree que el poder de Boa es que está buena, la miras y te quedas petrificado y nada más lejos de la realidad. Por supuesto es un factor importante a tener en cuenta y le ayuda a quitarse hordas de chusma que hay por ahí de golpe, pero Boa no es solo eso. También vemos que cuando termina el conflicto al irse a Barba Negra ella dice que no es seguro para su pueblo que ella se quede en Amazon Lily que ahora que no es una Shichibukai ya no puede brindarles esa protección y que estando ella allí solo les va a dar más problemas. Esto me parece increíble porque ya ha dejado de pensar en sí misma en que haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera porque le van a perdonar y empieza a pensar que por su culpa, por ser quien es y ser como es la gente va a sufrir y tiende a querer evitarlo. Y aquí es donde entramos en la escala de poder, digámoslo así, de Boa Hancock. Boa Hancock no es que solo tenga una fruta, como he dicho ya, que si la miras y tienes cierta atracción por ella quedes petrificado o esto es lo que creíamos hasta que hemos visto Egghead cuando Oda ha puesto a una niña pequeña a poner cachondos a unos marines y ha dicho no, no, no es porque sientan atracción sexual por ella, es que la ven muy cute, muy kawaii. Entonces se supone que lo que sienten con Boa es lo mismo o que depende del sentimiento en cada persona, la fruta tiene un poder u otro, es bastante difícil de concretar. Pero yo apostaría que es simplemente lo mismo pero a una escala que va creciendo. Al principio con Boa simplemente sientes que es adorable, es guapísima, es monísima y lo ves como un ser achuchable de lo mona que es y después cuando va creciendo eso sigue estando ahí pero se incrementa con la atracción física que puedas tener para con ella. Y la verdad es que esto empezó a dar dudas desde Egghead porque antes nadie tenía dudas de que era simplemente por su físico y ya está. Aunque no es todo el poder de Boa. Boa para realizar este poder de explotar su físico para producir un efecto secundario en ti tiene que hacer la técnica mero mero mellow la que hace así con las manos y te lanza un rayito de un corazón. Si ese rayito de corazón te impacta, tú te conviertes en piedra sintiendo lo que estés sintiendo por ella. Pero es que Boa puede llevar ese poder más allá y no necesita hacer ese movimiento ni necesita que tú sientas esa atracción por ella para convertirte en piedra. Ella puede convertirte en piedra directamente al contacto físico y puede hacerlo hasta con máquinas porque recordemos que a un pacifista le pegó un patadón en la cabeza y lo convirtió en roca directamente. Y ese es el principal problema de Boa que si te convierte en roca no hay marcha atrás a no ser que ella lo quiera revertir. Es decir, su poder hasta ese punto es de lo más incontrolable que hay en One Piece. Ella te convierte en roca seas el tipo de persona que seas y seas lo fuerte que seas le das un golpecito a la estatua caes al suelo, te rompes y estás muerto. Porque o vas a seguir eternamente siendo una estatua o para cuando ella te quiera devolver a la normalidad tu cuerpo va a estar desmembrado, roto y dividido como una estatua. Así que hace este poder terriblemente letal en manos de quienquiera que esté. Pero Boa, repito, no tiene solo esto. Tiene haki de la observación con un dominio desconocido pero se sobreentiende que teniendo la escala de personaje que tiene tiene que estar cerca de ver el futuro con el haki de observación si no lo domina tiene que estar cerca de hacerlo. Tiene haki de armamento como vemos cuando daña a Smoker en Marineford y seguramente también lo pueda utilizar de forma avanzada si no es en este momento será más adelante cuando la veamos pelear en serio y tiene lo más importante haki del conquistador. Esto digo lo más importante porque estás acostumbrado últimamente a ver no sé quién haki del conquistador pero tú te pones a mirar todos los personajes que hay de One Piece y con haki del conquistador hay 19 o 17 o sea, son muy, muy, muy pocos. Casualmente están todos aquí porque es el nuevo mundo son los personajes más fuertes que hay son las escalas finales de la serie y la gente que aparece tiene que tener ese haki del conquistador para poder pelear en esas escalas. Pero es algo muy raro y que dice muchísimo de los personajes al punto de que en la escala actual en la que estamos si ofreces un versus de una persona contra otra y uno de esos dos tiene haki del conquistador aunque no sea de una forma avanzada va a ser el que va a ganar este enfrentamiento por norma general salvo algunos casos así muy raros unos exceptos muy extraños. Además sumado a esto Boa tiene unas capacidades físicas sorprendentes no sé si la habéis visto correr o la habéis visto pegar patadas que ya quisiera yo que me pegara una patada a mí también pero esa tía es capaz de partir pacifistas de una patada o sea, es que es una barbaridad y encima tiene una serpiente con ella Salomé, que es la hostia por cierto hay que decirlo desde este momento Salomé es la puta hostia que la ayuda a nivel sensorial Salomé era capaz de prever el terremoto de Barba Blanca antes de que llegara es capaz de encargarse de toda la chusma que hay alrededor de Boa aparte le sirve de sillón y aparte fue capaz de detectar que Lost estaba yendo en un submarino ni que decir tiene que es imposible ahogar a Boa Hancock si Salomé está viva si tiras a Boa Hancock al mar Salomé la va a rescatar así que es un complemento bastante bastante decente para una persona que es llamada la emperatriz del mar ahora bien no solo es que sea una personaje lo suficientemente fuerte como para estar catalogada dentro de los Ichibukais porque me podéis decir este Ichibukais no es tan fuerte este Ichibukais no sé qué este Ichibukais no sé cuál sino que cuando la marina va a abolir su patente de corso su permiso para ser Ichibukais van a buscarla para arrestarla para tomarla como prisionera porque es una pirata envían dos serafines a por ella y cuando llega a Barba Negra aún con lo que hay aquí no decide aprovechar directamente e ir a por ella decide esperar el momento concreto en el que ella esté ocupada para atacarla por la espalda tenderle una trampa y desactivar su habilidad para intentar matarla físicamente porque Barba Negra es mucho más fuerte de lo que es Boa físicamente pero desde luego Pono es alguien con un poder deleznable se ha enfrentado a Smoker se ha enfrentado a Sentomaru se ha enfrentado a Pacifistas y se ha enfrentado a Barba Negra aunque sea de una forma así un poco tal también vemos que en películas que bueno no son canon pero también se puede más o menos hacer un baremo se ha enfrentado con gente que no era precisamente cualquier puta mierda en resumen para mí Boa Hango que es un personaje al que no muchos le pueden llegar ni a la altura de los tacones porque no solo me parece uno de los Ichibukais más fuertes la pondría en un top 3 de Ichibukais si queréis una escala de poderes de Ichibukais de todos los Ichibukais en general ponérmelo aquí me interesaría hacer ese vídeo la verdad lo tendría que pensar bastante pero creo que podría estar bastante bien no solo la pongo en un top 3 Ichibukais de fuerza sino que aparte es la segunda mujer más fuerte del mundo de One Piece solo siendo superada por Big Mom y Big Mom es que es literalmente uno de los seres en general más fuertes de todo el mundo de One Piece muchas personas tienden a menospreciar a Boa creer que Boa simplemente es una tía que tiene una fruta que está rota y que sin esa fruta no estaría tan fuerte nada que ver solo los Hakis ya la hacen muy poderosa pero tienden a creer que su personaje simplemente por ser un hombre o por ser un tío que mola mucho sí que podría derrotar a Boa por ejemplo hay mucha tendencia popular a creer que Mihawk le daría una paliza a Boa y para mí para nada además de que es un personaje que tiene mucho que enseñar y mucho que aportar porque su aporte en la guerra final va a ser crucial ya que es una persona que ha sufrido la esclavitud en sus propias carnes y se va a encargar de ir a cobrarse las cuentas a pasarles las facturas a los tenriubitos en persona no quiero indagar mucho en el tema de si está verdaderamente enamorada de Luffy o tiene una obsesión amorosa por Luffy yo creo que sí que es amor lo que siente por Luffy porque aún Luffy rechazándola y Luffy diciendo mira yo soy un arma libre me voy a hacer mi movida ella sigue estando enamorada de él pero no lo persigue no le obliga a cambiar no le obliga a estar con ella no lo deja todo por irse con él o sea no es una puta tóxica ella entiende que su lugar es con las cuyas el lugar de Luffy es hacer lo que tenga que hacer y lo va a seguir amando siempre le corresponda o no le corresponda y eso al menos para mí es amor verdadero pero bueno ponme tú en los comentarios ¿qué opinas de Boa? ¿crees que su personalidad está justificada? ¿su amor por Luffy es real? ¿su poder es lo suficiente para ser una de los Ichibukais? ¿una emperatriz pirata? como la llaman y uno de los personajes más fuertes de One Piece posiblemente dentro de un top 15 10 personajes vivos vamos a decir ponmelo en los comentarios me encantaría saberlo agradecería muchísimo también que te pegaras un me gusta te suscribieras y activaras la campanita todo apoyo que tengas me ayuda a seguir creciendo y yo lo agradezco muchísimo ponme en los comentarios si quieres el vídeo de la escala de poder de los Ichibukais y sobre todo ponme ¿quién quieres que sea el siguiente personaje que analicemos? voy a leeros a todos muchísimas gracias por llegar hasta aquí Calvacama y que el viento te sea favorable adiós ¡Gracias!